Ok, vamos a comenzar con lo que les había prometido. Entonces, cuidados básicos de orquídea cateleya y después hablaremos de otros géneros. Entonces, los temas que vamos a tocar siempre, que vamos a poner en el video temperatura, vamos a hablar de, los cuidados básicos vamos a hablar de temperatura, siempre en el mismo orden, después luz, después humedad relativa, o sea, la humedad ambiental, después riego, después vamos a hablar de sustratos, o sea, en qué medio van sembrados. Después vamos a hablar de materos, qué tipo de materos son los ideales para las cateleyas y por último, tips, consejos prácticos pequeños de cada género para que manejes bien tu orquídea cateleya. Entonces, empezamos por temperatura. Estas cateleyas deben tener temperaturas entre los 18, entre los 20, 20 a 30 grados. De temperaturas, 30 grados en el día y que te baje a 18, casi 15, pueden llegar en las noches. Es muy importante que tengas esas temperaturas. Todo lo que te dije lo quiero decir al gran. Bueno, después sigue luz. La luz, siempre las cateleyas deben tener una luz entre el 50 y el 60 por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que frene el 60 y que pase el 40. Humedad relativa, la humedad del ambiente, eso lo mide un higrómetro, que tenemos que tener humedades entre el 70 y el 90 por ciento. A menor humedad, mayor frecuencia de riego, porque la humedad relativa es la que nos va a hacer de que tengamos duración de flores de mucho más tiempo. ¿Listo? Ahora, riego. El riego se debe hacer observando muy bien las raíces. Ejemplo, si estas raíces que las tenemos muy blancas y muy activas en la parte, en la punta de las raíces, esta es una flor o unas raíces sanas. Entonces, el riego es el momento de hacerlo porque ya tienen las raíces muy blancas, quiere decir que ya están secas y cuando las vamos a regar se van a poner verdes. Entonces, cuando vuelvan a regar, cuando vuelvan a ponerse muy blancas y que veas que el sustrato ya esté seco. Muy bien, ahora, sustrato para las catleyas deben tener un sustrato alrededor de tres centímetros de granumetría, o sea, 50% de piedra caliza, 50% de cáscara de pino, pero que sea piedra caliza, no de río, sino de cantera para que tenga muy buenas aristas. ¿Listo? Esos son los tamaños. ¿Listo? Mínimo. Porque si llegas a tener un tamaño más pequeño necesitas riegos más separados porque no se te seca casi la planta. O si tienes sustratos muy gruesos, pues la frecuencia de riego es más rápida porque se seca más rápido la planta. Listo. Ahora, los materos, los materos deben ser más, realmente mire esta planta, estos materos plásticos funcionan súper bien. Mire qué belleza de catleya. Y cuando los materos plásticos funcionan muy bien, los materos de barro también funcionan muy bien, no hay ningún problema en usar uno de los otros, uno u otro, pero sabiendo que cuando están en matero plástico duran más húmedas. Cuando están en matero de barro se secan más rápido. ¿Correcto? Entonces todo eso me determina la frecuencia de riego. Yo no te puedo decir a ti cada 15 días, cada 8 días. Todo depende de todo lo que estás, que te estoy recomendando. Entonces, los materos. Ahora vamos a hablar de unos, unos tips importantes para que conozcas bien y tengas en cuenta muy bien el cultivo de las catleyas. Para mí, el más importante. La sanidad de las raíces. Estas raíces deben estar blancas, deben estar con la puntica en crecimiento, deben estar totalmente, cuando tú encuentras una raíz así blanca y organizada, ahí vas a tener una planta totalmente sana y creciendo. Porque hay un tema que, un dicho muy importante que es, cría raíces, que el subproducto serán las flores. ¿Listo? Entonces, uno de los tips es ese. Es muy importante. Segundo tip, bien importante. Las plantas, las catleyas, no vuelven a florecer donde ya florecieron. Están, florecen únicamente en los crecimientos, en los dos últimos crecimientos. Estos que les estoy cogiendo. Es muy importante que siempre estemos viendo que están naciendo nuevos brotes como este. Porque si me están naciendo este nuevo brote, es que va a florecer. Porque en los otros ya nunca va a volver a florecer. ¿Listo? Otro tip importante. Que estemos mirando, este nuevo brote, esté mirando hacia la luz. Hacia donde haya más luz. Porque yo necesito que estos brotes tengan más luz y agua. Acuérdate que las plantas son luz y agua. Luz porque el 90% de los tejidos, agua porque el 90% de los tejidos es agua. Y luz para hacer fotosíntesis o hacer la digestión o hacer, tener los nutrientes necesarios. Por eso es importante que tengan luz para que con esa luz haga fotosíntesis las plantas. Entonces, esos son los tips importantes, los consejos prácticos de lo que te acabo de decir es, el hábitat es lo más importante que tú debes tener en cuenta en estas plantas, en todas. Voy a ser muy insistente en que cada grupo o cada género de plantas conozcas muy bien el hábitat. Entonces, si me dices, ay, es que yo vivo en tierra muy fría y puedo cultivar catleyas. Pues yo te digo que no, porque es mejor que tengas a la temperatura ideal. Eso es como si me digan, Daniel, yo puedo cultivar un oso polar en Cartagena, en la costa. Claro que no, porque no es su hábitat natural. Entonces, tenemos que conocer muy bien el hábitat de las plantas para que ellas solas, ellas solas, te vayas súper bien y te desarrollen y crezcan súper bien. Entonces, esos son los consejos que de ahora en adelante quiero hacer con todos los géneros para que conozcas y cómo manejas cada género de plantas para que te vaya súper bien. Si quieres profundizar más, si quieres aprender más sobre catleyas, en la plataforma de Alma del Bosque hay un curso práctico de manejo de todos los tips importantes de catleyas que puedes profundizar mucho más si te interesa aprender mucho más sobre este bellísimo género centro y suramericano que tenemos, que les estamos presentando hoy. Hasta pronto.